La gente solo quiere kills Hey, muy buenas chicos, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift Wild Rift En el video de hoy vamos a desbloquear al nuevo campeón El nuevo campeón llamado Gukong, ¿vale? Que lo han metido aquí en Wild Rift Y vamos a por él y vamos con la guía y luego con el gameplay, ¿vale? Vamos a desbloquearlo Hay muchas personas que me han dicho que las misiones Al igual que las de Draven y las de Darius No le van, tío Reportadlo, reportadlo en el juego, tío Reportadlo, abrí un ticket y reportadlo para que en vuestra cuenta os lo arreglen ¿Vale? Porque a mí sí me va, tío A mí sí me va todo Todas las misiones me han ido Todas las misiones las he podido completar Y ahora podemos obtener a Gukong Vamos con Gukong Ahí está, perfecto Ahora sí vamos a ser un verdadero mono ¡Ese piper, si tú ya eres un mono! No, 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 no Eh, eh Respect, respect Vale, vamos a ver a Gukong Perfecto El rey mono, dificultad No tiene mucha dificultad Según el juego, ¿vale? Vamos a ver con... Vamos a mirar la pasiva, ¿vale? Los ataques y habilidades de Gukong y sus clones aplican golpes aplastantes a sus objetivos durante 5 segundos máximo 5, ¿vale? Eh, por cada acumulación Gukong y sus clones infligen Infligen, eh, un 3% más de daño al objetivo, ¿vale? Ok Vamos con la vara dorada Eh, pasiva Obtiene 150 de alcance en su próximo ataque tras utilizar una habilidad durante 5 segundos Activa, potencia su siguiente ataque, eh, que inflige, eh, eso de daño, ¿vale? Y adicional Y cura a Gukong, ¿vale? 50% de curación contra súbditos Cosa importante a tener en cuenta, ¿vale? Eh, en las teamfights y demás, eh, hay que, hay que recordar esto, eh 50% de curación contra súbditos, ¿vale? Y cura a Gukong 30 puntos, eh, 30 puntos más 15 más 25%, ¿vale? Muy bien, pasamos a Guerrero Pícaro La segunda habilidad se vuelve invisible durante 1,5 segundos Deja atrás de sí un clon Durante 3,5 segundos Que ataca a los enemigos cercanos e inflige un 50% de daño, ¿vale? El clon utilizará Ciclón cuando Gukong lo alcance ¿Vale? Y la tercera habilidad, eh, yo creo que esta es, eh, la más importante Se desliza, se desliza, perdón Hacia el objetivo y envía clones a dos objetivos adicionales Lo que inflige 60 puntos de daño físico 60 más 80% del daño de ataque, será eso, ¿vale? Los clones golpean el objetivo original Y si no hay más objetivos Lo que inflige un 15% de daño, ¿vale? Obtiene un 35% de velocidad de ataque durante 4 segundos después de deslizarse Eh, es importante Yo creo que esto, con esta habilidad Es con la que empiezas, ¿vale? Con la que empiezas Muy bien, y la ultimate Que empieza a dar vuelta ahí con Con su palo Extiende su bastón y gira Lo que le otorga un 30% de velocidad de movimiento E inflige daño físico equivalente a 128 puntos Más 220 puntos de daño físico Más 8% de la vida máxima de sus enemigos a lo largo de 2 segundos Levanta a los enemigos por los aires a la primera vez que los golpea Importante eso, ¿eh? Ciclón se puede utilizar una vez más durante 8... Durante... Espera, espera, espera Ciclón se puede utilizar una vez más durante 8 segundos O sea, ¿vas a poder lanzar a los enemigos una vez más por los aires? No, 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 no Estaría muy roto Yo creo que es el daño físico Que vas a seguir dando vueltas y tal Pero yo creo que el lanzar por los aires otra vez Durante 8 segundos O sea, tiene el periodo ese de 8 segundos Lo dudo, ¿vale? Pero aún así, el héroe... El héroe está fuerte, ¿eh? Está fuertecito Yo lo que me he encontrado en mi... En mi ranker y en mis equipos Lo han reventado, ¿eh? Han reventado easy Así que vamos a darle... Vamos con el gameplay, chicos Let's go Y seguimos Joder, tío Como en la anterior... Madre mía Estoy hablando con vosotros Estoy hablando con vosotros, claro En la anterior no me han dejado ir jungla Y he tenido que cambiar el smite Pues ya está Yo me creía que llevaba el smite Las líneas se están intercambiando Te damos la bienvenida a Wild Rift Eh... bueno En fin Ya Shogun, ya Ya, bro Ya, bro Voy a sufrir bastante, ¿eh? Voy a sufrir bastante Como no me eché una mano Eh... Voy a sufrir bastante, ¿eh? Let's go Aquí, bro Aquí, aquí Vente aquí, vente aquí ¿Dónde va? Vale, pues no ayuda Ok Ok Si la cosa estaba difícil Ahora Que el equipo no te ayude Eh... más difícil todavía Let's go Pero justo, chicos Cuando las cosas se ponen difíciles Es cuando Debemos Darlo Todo, ¿vale? Es cuando Nosotros Debemos darlo todo Ojito Ojito, ¿eh? Ojito que no voy a poder ni hacer el... Ostia, chaval Ostia, chaval Ostia, chaval Ostia, chaval No, 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 no ¡Piga, piga! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dios! ¡Dios! No me ha pasado esto en la vida En la vida, tío Gua, chaval Va, 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 va Es que, tío, claro En la anterior me han troleado, tío Y se me ha pasado poniéndome el smite Ya, creía yo ya que lo llevaba Maldita sea Dios mío, maldita sea Joder ¿Quién está cuestionando mi habilidad? ¿Quién está cuestionando mi habilidad? Bueno, al menos estos no son tan... Tan duros, tío O eso creo Verámos Ahora siempre muere O imagináis Voy a poner ese por aquí No sé si voy a poder ir contra estos, eh Lo mismo me he venido un poquito arriba, eh Hacemos la copia Ahí está Fizz No, no voy a poder No, no voy a poder No voy a poder, no voy a poder Me tengo de vaquear Ay, qué difícil se va a hacer Se va a hacer Aunque yo creo Puf, yo creo y pienso Que debería de ayudar en otra línea, tío Creo que saldría Saldría más restable Hasta coger un poco de oro 1.700 llamas Creo que sería lo mejor, tío Mira sangre Asesinato doble Estupendo Vale Se han llevado ahí dos kills Vamos a utilizar todo Para que no nos reviente Porque si no Nos las vamos a ver Nos las vamos a ver y desea Vale, el blue ha volado El blue ha volado, chicos Y este bicho pega mucho, eh Este bicho pega mucho Este bicho pega mucho Pum Me he curado ahí un poco Va, va, va Oh my god 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 Uf Dios Que sufrimiento Madre del amor hermoso Se viene B por ahí, eh Si tiráis un gancho ahí Suculento Quizá podemos hacer algo, eh Vale, he matado a ese Estupendo Uf Chaval Madre mía Madre del amor hermoso Ey, ¿me ayuda alguien? Vale, si no me ayuda alguien Difícil, eh Difícil, difícil Total Totalmente difícil Si ya me estoy pensando yo ¿Cómo me voy a hacer el blue? No sé si voy a poder, eh Tengo poco manada ya No voy a poder Creo que tengo que ir a comprar y volver Me curo Vamos 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 Oh Dios mío Oh Dios Uy La copia de Gukong hace daño o solo baiteo No, hace daño Hace daño Hace daño también un poquito Mira Vale Inflige Un 50% del daño que te puedes hacer ¿Vale? Que ya es bastante A mí me parece Me parece Bastito Me parece bastito, eh Vale, subimos la segura habilidad Se han robado la A Nah, se ha escapado Se ha escapado He dado Fid, eh Fiesta Fid Vale Chicos Voy regular Voy regular de oro No me dejan, eh El escarabajo El escarabajo pequeñito, tío Gua, qué locura, tío Qué locura, tío Vale Lo ha conseguido a él Él se lo ha llevado Supongo lo tirará abajo Supongo Vale Vale Nada mal Vale Estupendo Si es verdad que Vale Voy a vaquear Voy a vaquear Voy a vaquear Muy bien Seguimos Subimos la segunda habilidad Va, chicos Se puede Llevamos dos kills Esto es un Gukong Ahí le atacan A la copia Así que Not bad Joder, tío No, no No, tío Mira, mira cómo se ha quedado He tirado No, le he tirado No, le he tirado el prender Al otro, tío He tirado el prender Al que no es De los errores se aprende De los errores se aprende Perfecto Perfecto Vamos, no A ver, piro a base Piro a base Piro a base Piro a base ¿Qué pasa, Arca, tío? Muy buenas Stone Stone, tío Jugamos luego ¿Qué pasa? Explícaselo 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 Vámonos Con Hukong Sigo en la ulti Ese hombre Vale El rojo Vale Vamos a poner aquí Un ward Que ya ha venido una vez Y nadie quiere eso Sí, ya pegamos Ya pegamos Bro Ya pegamos Empezamos a pegar ya Perfecto Seguimos La torreta de arriba La hemos perdido Mal La verdad Un poquito mal Pero no pasa nada Chicos, recordad que podéis Compartir el directo Los go, los go, los go Vale Voy a limpiar un poquito Además voy a hacer el Creo que puedo tirar torre Tiro torre Tiro torre Tiro torre y me Vaya, perfecto Tillo esto Estupendo Vámonos Baja Ashe SMP Si ataca Es guay ¿Vale? Ahí baja Ashe No sé si baja sola No, no baja sola O sí Vale Enemigo asesinado Me voy a pegar esto No lo he visto por ningún lado Supongo que se habrá dado Se habrá dado la vuelta Ya es a Ashe El que está aquí Pero bueno O sea Esto está rotísimo ¿Y por qué está rotísimo? Porque vuelves a utilizar La ulti Vuelves a utilizar la ulti Y los lanza por el aire otra vez O sea ¿Qué me estás contando? O sea Antes Antes he leído yo la ultimate Y digo yo Es imposible Que la puedas La puedas lanzar Otra vez Y otra vez Vayas a lanzar A los héroes por los aires O sea No tiene sentido Dios Está rotísimo Y está Jodidamente Roto Chicos Está jodidamente Roto Tío Vaya Es una completa locura Tío Vale Subimos Voy a seguir Farmeando Uy Voy a seguir Farmeando A ver Cómo están Están Gente Bueno Tampoco Están Ahí Tan Hola Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buen KS Carac Buen KS Carac Vamos a limpiar esto Mi habilidad Dos veces se puede Sí, tío Increíble Me parece una pasada Me parece una Auténtica locura Vaya barbaridad Tío De los errores se aprende ¿Este? ¿Sabía que estaba yo aquí o qué? Piro base Piro base Luego vamos a Twitch Como antes Bueno, depende Depende Si no se nos hace muy tarde Sí Vamos Estupendo Uy Están Están Todos Tocaditos Cuidado Esa 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 Parece que Vale Bien 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 Ese hombre No llegamos No hay wave No hay wave No hay wave Ok Abajo Dios mío Dios mío Dios mío Llegamos Vale No, no, no Estaba freeze Estaba freeze Vale, vale, vale Estaba freeze Mono OP Mono OP Tío Os lo prometo Se supone que el orden de habilidades Es Tercera habilidad Primera habilidad Y luego si te ves muy apurado Pues ya segunda habilidad ¿No? Para Get money Vale, voy a limpiar por aquí La primera habilidad te cura Aparte de hacer daño Ok Uy, uy, uy El mono Mono enfadado Cuidado con los monos enfadados ¿Eh? Esto por aquí Eh Se la está sacando ese malfite ¿O qué? Vale, arriba Sigue nuestro compi Vamos a pillar esto Estupendo Muy bien Sigamos Muy bien Supongo que aparecerá alguien por aquí Efectivamente Aquí está No, 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 no Era broma ¡Era broma! ¡No! Uy Uy, uy, uy Estaba muerto, eh Si esto llega a ser El Arena of Valor Ese último torretazo Boom Me mataba 100% 100% Que ese último torretazo Me mataba ¡Eh! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado con el mono! Vale Ey, ey, ey Lagh, lag, lag, lag Ojo, ojo, ojo Ojo, lag ¡Buah! Vaya salto, eh Vale, vamos a hacernos El rojete Estupendo Yo creo que podemos Uy Está ahí, está ahí, está ahí No llego, eh ¡Yiii! ¡Yiii! ¡Oh! No hacen nueve dragón Dragón sete, chicos ¡Vamos! ¡Vamos, mi niño! No, no quieren dragón sete Quieren kills Quieren kills La gente solo quiere kills Otra vez La gente ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Que está lloviendo la... ¡Ojo! ¡O habéis pasado de fresco! ¡O habéis pasado de fresco! ¡Uy, que había visto yo ahí! Habíamos visto mucha skill ya ahí, eh Digo... ¡Uhu! Es que lo de la ultimate, tío Que se pueda volver a utilizar Y encima Los lanzas por los aires Me parece una auténtica pasada, tío Me parece una auténtica pasada, tío Y no he utilizado ni flash Ni prender Cuidado a este hombre, eh Este hombre está solo Está solo, bro Está solo, bro Estoy llegando, pero está solo ¡Otra vez! ¡Uy! ¡Al pende! ¡Está muerto! No, nada más Nada más que me mató a uno ¡Buah, buah, buah, buah! No le pilla, no le pilla Mira a Malfite, eh ¡Oh! ¡Buah, re... Sí, 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 sí El rebote ¡El rebote! La matáis Yo soy él y no me hubiese tirado No me hubiese tirado eso Quizá, quizá Podría haberse salvado ¡Vaya locura, chicos! ¡Vaya locura de héroe! Y abajo... ¿Qué está haciendo este hombre? Está puseando ¡Está puseando el solo! ¡El sopor está puseando! ¡Está loco! ¡Que alguien lo pare! ¡Está loco! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Chicos, chicos! ¡Os estáis pasando de fresco! ¡Chicos, chicos! ¡Chicos! ¡Madreta! Ok Vale, vamos a hacernos el rojete ¡Ojito lo que pega esto ya, eh! ¡Ojito, señoras y señores! Lo que está empezando a pegar esto ya Cuidado, Blitzcrank Blitzcrank está solo Blitzcrank está solo Blitzcrank está solo Contra tres personas Evidentemente yo no me iba a meter ahí a lo loco Si no había nadie más Vale, ahora están esta gente Me limpio esto Y podemos seguir avanzando Vamos a ver Muy bien De los errores se aprende Está Fizz, eh ¿Dónde puede estar Fizz? Fizz, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, bro? Te se ha pirado a base ya, eh Se ha pirado, se ha pirado a base Se piró a base ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Cerdo! ¿Dónde va? ¿Dónde iba el cerdo ese, eh? ¿Dónde? Bueno, terminamos, eh ¡Va por él! ¡Va por él! ¡Vale! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena! ¡Dios! ¡Dios! Esto está roto, eh Esto es la segunda partida con él, eh Íbamos sin Smite Íbamos sin Smite O sea, íbamos muy retrasados en la jungla, eh ¡Uf! ¡Uf, chaval! ¡Uf, chaval! Y mira, hemos quedado segundos Segundos en farmeo, eh Segundos en farmeo, tío Vale, 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 vale Lucha cytó ¡Qué pasa el video, ¿no! ¡Bien! Gracias por ver el video.